Bueno, hoy tenemos cita en la agenda en esta ocasión. Le agradezco a Darwin, le agradecemos a Darwin Quintero que esté presente en Agenda Fox Sports. Darwin, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios, buenos días. Perdón por la levantada, pero queríamos saber, te saludamos Ricardo García y Valeria Marín. ¿Cómo te encuentras físicamente y en qué estado de tu recuperación te encuentras? Gracias a Dios, muy bien. Físicamente, de la mejor manera, ya al 100%, esperando o a la Dios quiera poder tener minutos el sábado contra Pachuca. Darwin, te mando un fuerte abrazo, gracias por atender la llamada. Una pregunta con relación a tu diagnóstico. ¿Qué es lo que te han dicho los médicos? Y confírmame este tema. ¿Qué tanto conocimiento tienes hoy en día tú de la tromboflevitis? Pues, ¿qué te puedo decir? De lo que el pequeño coagulo que tenía ya desapareció al 100%, ya no hay muchas posibilidades de que vuelva a aparecer, gracias a Dios, en los exámenes que se hicieron, donde se revisa si era por cuestiones de la sangre, todo eso, todo salió negativo. Entonces, todo se basa en eso, ¿no? De que pudo haber sido por un golpe y no por genética de que mi cuerpo criara los coágulos. Entonces, por eso no es algo que vaya a entender que pueda volver a jugar. No, siempre fue complicado por la forma en que se da, pero pues nunca se pensó en que no se pudiera volver a jugar jugos, ¿no? Creo que por encima de todo está la salud, pero también se pensaba muy optimista de que todo iba a pasar, de que todo iba a ser, tenía que tomar las cosas con calma y así se tomaron. Darwin, yo hace poquito vi un tuit que le dedicaste a otro colega, Ezequiel Orozco, que lamentablemente él sufre de otra enfermedad y siempre muy de forma motivadora, ¿no? Para alentarlo. Desgraciadamente, él sí tiene que cortar su carrera futbolística, pero tú creo que siempre fuiste optimista de poder regresar a las canchas. Sí, claro. Por el momento sé que está pasando por algo complicado. Nunca quieres dejar de hacer lo que más te gusta por lo que más vives y se complica en el momento. Pero ahora es de que tiene que pensar en su salud, en estar bien para su familia y como les pide en el tweet, apoyarse en su familia, en Dios, para salir adelante. Pasado este capítulo, Darwin, ¿cuándo te veremos de regreso en la cancha y qué expectativas tienes de ti mismo para desempeñarte como futbolista una vez más? Bueno, te digo, ya llevo 15 días trabajando al parejo, al grupo, las expectativas son altas porque me he preparado de la mejor manera físicamente para estar bien cuando me vuelva a tocar. Entonces, creo que tanto para mí y para la gente que me ha apoyado, que ha estado pendiente de mí, las expectativas con que vuelvas son altas y así lo veo yo. Entonces, a ver, ahorita, si Dios lo permite, el sábado contra Pachuca podría tener el minuto si así el técnico lo requiere. Y ya recordándole a la gente que es la última fecha y que América continuaría con vida en la fiesta grande, oportunidad, también hay enfrentamiento en Mundial de Clubes al término del año. ¿Cuál ha sido tu relación y las conversaciones que has tenido con la Volpe técnico que a ti te tocó en la transición de Nacho Ambriz estar fuera de la cancha? Bueno, mis comentarios han sido, he estado más pendiente del trabajo que lo que he trabajado con él, pero siempre poniendo atención qué es lo que quiere, qué es lo que se pretende y ojalá pueda encajar de la mejor manera en lo que él quiere para el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!